¿Es un mito o una realidad que tomar dos copas al día de vino es bueno para el corazón? Un estudio realizado por la Escuela de Medicina de Harvard y por el Instituto Nacional de Envejecimiento ha demostrado que el beber vino tinto tiene muchos beneficios, siempre y cuando se haga con moderación. Es decir, se recomienda no más de dos copas en el caso de los hombres y una para las mujeres. No solamente es el vino, el efecto del alcohol ha logrado reducir los marcadores de inflamación a nivel cardiovascular, reduciendo en forma significativa la incidencia de eventos cardiovasculares y eventos cerebrovasculares. Sin embargo, el vino tiene algunos otros componentes que a los efectos anteriores le agregan la reducción de la producción de moléculas de agregación que están involucradas directamente en este tipo de enfermedades. El consumo moderado de alcohol está definido de acuerdo a la cantidad de gramos de alcohol puro por volumen que tiene la bebida. Esto varía con los diferentes tipos de licor. Concretamente para el vino, la recomendación es de una copa diaria para las mujeres o dos copas diarias para el hombre. Esto aporta los niveles necesarios para generar un beneficio y no correr el riesgo de generar un daño que es bien conocido por el consumo elevado de alcohol. Para las personas que habitualmente ingieren vino, lo que se debe recomendar es no suspenderlo, pero no superar estos niveles de seguridad. Para las personas que no lo consumen o que habitualmente no lo hacen, no es recomendable formularles consumo de alcohol en ningún nivel. ¡Gracias!